Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito, por estar conmigo acompañándome en este vídeo. Como ves, te he preparado una serie de cosas para hablarte en esta ocasión de cómo funciona la mente humana y cómo se relaciona con la ira, la irritación y las relaciones con los demás. Vamos a hablar en definitiva de inteligencia emocional y de la importancia que tiene para que te lleves mejor con tu entorno y contigo mismo, contigo misma. Para eso, pues he preparado una serie de cosas. Como ves, la primera que me gustaría presentarte, es la más importante de todo, es esto. Esto eres tú y durante los próximos minutos vamos a hablar de ti. Y que veas la facilidad que tienen estos elementos de perturbarse por lo que pasa en el entorno. Por ejemplo, en el entorno pasa esto, pues muy lento. ¿Qué es para ti esto? Pues esto puede ser para ti quizás un coche que va delante de ti muy lento. O le estás explicando algo a alguien, por ejemplo, cómo funciona un programa informático y ese alguien aprende muy lento. Vale, esto son frases que podemos tener en la memoria de manera más o menos consciente. Fíjate que cuando esta situación que te quema de otros, cuando esta situación que te irrita de otros se acerca a ti, la reacción que tienes con muy poco tiempo que pases es que tú te incendias, te enciendes. Si te das cuenta, la reacción que tiene este tipo de pensamientos hacia las personas es una reacción de quemarlas. Esto le tiene que aparecer obligatoriamente a todo el mundo. Vamos a ver durante los siguientes minutos que no, que no es obligatorio estar en contacto con una situación y generar este tipo de ira o de irritación. Vamos a ver qué sucede ahora. Si tú quieres una persona encendida, que se está quemando, irritada por alguna situación de tu entorno, te acercas a otra persona. Inmediatamente ves que al acercarte a otra persona, con tu ira, estás generando que esa persona se irrite, se queme e inmediatamente la que tiene al lado se irrita y se quema también. Este proceso de contagio emocional es muy propio de las personas. Se dice que es más fácil contagiar emociones que contagiar la gripe. Entonces, si al lado tienes a una persona que tenga una emoción determinada, como de ira o de irritación, va a ser fácil para ti que te contagies de esa emoción. Eso es más grave todavía si en lugar de estar con una sola persona, pues tú quemas a otra y esa otra está relacionada con su familia. Entonces llega a contagiar a su familia o a sus compañeros de trabajo de tal manera que todo el grupo, en su totalidad, si no pasa nada, se irrita, se quema. Y esto siempre se va a desarrollar de la misma manera. Siempre que tengas a una persona cerca irritada, te vas a irritar. Siempre que tengas a una persona al lado enfadada, te vas a enfadar. Se va a producir ese contagio emocional cuando una persona está quemada, te va a quemar. No si tienes un buen nivel de habilidades sociales. Las habilidades sociales son las habilidades para protegerte de ese contagio emocional, para saber reaccionar ante las personas irritadas de tal manera que no te contagien esa irritación o esa ira. Entonces, si tienes unas buenas habilidades sociales, si tienes unas fuertes habilidades sociales como este caso, lo que se está produciendo es una barrera que impide que el contagio emocional se produzca. Fíjate que la opción fácil sería para las personas que quieren evitar ese contagio emocional, si estás aquí al lado, si estás muy cerca, lo ideal es irte, ¿vale? Y que tú estés lo suficientemente lejos de esa persona como para que no te contagie. Lo que pasa es que esto nos llevaría a veces a marcharnos de cerca de muchísima, muchísima gente, porque todos nos encendemos de vez en cuando. Entonces, la solución óptima no es huir de cada persona que se irrite, porque te vas a quedar solo o sola. La solución es desarrollar un buen nivel de habilidades sociales y con eso poder estar cerca de personas irritadas sin contagiarte de esa emoción. Para desarrollar habilidades sociales tienes muchos libros, tienes literatura específica de esto, tienes también páginas web concretas y para eso también estamos los psicólogos y las psicólogas, que en nuestras consultas podemos enseñarte técnicas y habilidades que al ponerlas en práctica consigan que tengas una mejor relación contigo y con los demás.